...muy rápido y de un losada que volvía al equipo y que además marcó un gol, su golito. MAU 5 estrellas les ofrece las mejores jugadas de los equipos de fútbol de nuestra comunidad. MAU, un sabor de 5 estrellas. La tarde soleada sobre Madrid y las ganas de ver fútbol después del paréntesis marcado por la actuación de la selección nacional, sobre todo para ver a un Madrid con hombres nuevos en su delantera, llevó cerca de 80.000 espectadores al estadio Santiago Bernabéu con 20 millones de pesetas de recaudación. Una tarde de recuerdos por los que se fueron, por los que nos dijeron adiós, entre ellos el exjugador internacional del Real Madrid Héctor Rial y el padre del segundo entrenador madridista Ramón Moreno Grosso, quizás el hombre más afectado, Alfredo Di Stéfano, por la muerte de un amigo, Héctor Rial. Con el Real Madrid fue cuatro veces campeón de la Copa de Europa, tres veces campeón de Liga, ganó una pequeña Copa del Mundo, dos Copas Latinas y dos trofeos Ramón de Carranza. Y del adiós de un hombre a la bienvenida del futuro, del juvenil Alfonso. El sueño se ha cumplido, el poder jugar en el Real Madrid y sobre todo el poder debutar en el Bernabéu, que la verdad es que es una gran ilusión para mí. El partido estuvo marcado por el permanente miedo del Zaragoza a ser goleado en el estadio Santiago Bernabéu. De ahí las precauciones defensivas que ni aún así se tradujeron en marcajes férreos. Las dos primeras oportunidades, como hemos visto, corrieron a cargo del Real Madrid, sobre todo con el lanzamiento de esa falta. Todavía no habían llegado los nervios Andoni Cedrún, pronto la primera falta que ni tan siquiera va a portería lanzada por el Zaragoza. A partir de aquí el buen juego de Alfonso, muy aplaudido en todo momento por el público, era la gran atracción en el estadio Santiago Bernabéu. Después de ese tiro, cuenten las posibilidades. La primera, nervio de Cedrún, que se traduce en un magnífico disparo de Manolo Sanchís, que tiene que sacar desde debajo de los palos la defensa del Zaragoza. Como decíamos, no hay dos sin tres y después de esa primera ocasión en la que ya Cedrún pondría los nervios en su defensa, podría llamarse esta fase del partido los nervios de un portero o cómo poner en apuros a la propia defensa, como decíamos, se repetirían las oportunidades del equipo blanco. Losada aprovecha otra indecisión de Cedrún y por segunda vez el Real Madrid está a punto de adelantarse en el marcador. Era el minuto 13 de la primera parte y el Real Madrid ya podía haber ido ganando por dos goles a cero. Y como no hay dos sin tres y ya lo decíamos, sería Manolo Sanchís el encargado de convertir el primer gol del partido un minuto después, en el minuto 13. Eran los mejores momentos de fútbol del Real Madrid, un fútbol inspirado, pero que sobre todo contaba con la colaboración de la endeble defensa y sobre todo de la floja actuación del portero en esa primera parte. Y si de dos intentos el tercero había acabado en gol, algo así ocurrió poco después de ese primer gol. El primero, el primer aviso de nuevo, lo pone Manolo Sanchís con ese lanzamiento después de tocar al defensor al poste. Vemos la magnífica actuación de Alfonso por dos veces intentando abatir a Cedrún y como al final es quien intenta recoger el rechazo y acaba mandando el lanzamiento al poste Manolo Sanchís. El segundo aviso, después del gol, después de esta falta, aún siempre luchador y batallador Alfonso durante toda la primera parte, el lanzamiento acaba siendo una nueva oportunidad para el equipo blanco, el único equipo que existió durante los primeros 45 minutos. Lanzamiento al palo nuevamente del número 7 delantero del Real Madrid, el juvenil Alfonso. 18 años de edad con una meteórica carrera del juvenil al primer equipo en la misma temporada. Y de nuevo a la tercera bala vencida, el cabezazo de Chendo, la pared de Alfonso de Taconazo. Cuando el juvenil podía haber lanzado a puerta, prefiere ser generoso con su compañero. Y Lozada, otro hombre que necesita marcar, otro hombre que necesita reencontrarse consigo mismo y con la afición, lleva el segundo y definitivo gol al estadio Santiago Bernabé. Magnífica la jugada del juvenil del Real Madrid, hoy consagrado delante de toda su afición. Una afición que en todo momento le apoyó y que cuando fue sustituido en la segunda parte, le despidió con un cariñosísimo aplauso. Lesión de Juliá que tiene que ser sustituido y a partir de ahí, poco a poco, ya se iría diluyendo el encuentro. Pero a pesar de todo, el Real Madrid en la primera mitad todavía tendría alguna que otra oportunidad. Ahí vemos ese lanzamiento de tendillo que a punto está de sobrepasar de nuevo la línea que delimita el ser o no ser del gol en los estadios. Y poco más ya se vio en la primera parte, salvo este último lanzamiento de Adolfo Aldana. Y la verdad es que el público presente en el estadio Santiago Bernabéu hubiera agradecido que el señor Mazorra Freire pitara el final del encuentro en ese mismo instante. Por cierto, nota histórica en el devenir del partido, minuto 10 de la segunda parte, primera vez que Jaro tocaba el balón a tiro del Zaragoza. Y a partir de ese momento, la dureza del equipo maño. No querían que les golearan y había que parar de cualquier manera a los delanteros madridistas. El primero fue Villarroya, el primer cambio del Madrid, tendillo por Solana y atención a las entradas. La entrada del central aguado. Esa no mereció la tarjeta amarilla, pero tampoco la continuación en esa penetración de Aldana realiza sobre el centrocampista madridista. Observen y valoren si la entrada del central del Zaragoza merecía o no merecía, por lo menos, la tarjeta. Entra Paco Llorente por Alfonso. Los aplausos del público y enseguida el primer gol anulado al Zaragoza. El remate de Pardeza, clarísimo, fuera de juego. Y lo único de valor o de mérito que hizo el Real Madrid en esta segunda parte que, como decimos, fue para olvidar. Todavía el Zaragoza intentaría llegar a la portería del Real Madrid si lo hubiera intentado el cabezazo de Mateus, que de nuevo es fuera de juego, como podrán ver en la repetición. Si hubiera intentado llegar, quizá hubiera sorprendido a un Real Madrid que realizó unos segundos 45 minutos propios del puesto que en estos momentos ocupa en la Liga, bastante lejos del líder. Final de un partido con la segunda parte para olvidar el palco vacío por ausencia de propietario, el adiós Héctor Real y la bienvenida a Alfonso. Yo, cuando he jugado a los juveniles, mi obsesión era el poder subir al Castilla, pero en ningún momento me esperaba el poder pasar del juvenil al entrenar con el Real Madrid y hasta hoy el poder jugar con ellos. No se me haya pasado nunca por la cabeza. Es la primera vez que le vio jugar y me ha gustado mucho. Muy fresco, ¿no? Parecía estar jugando con los juveniles. Esto me ha agradado. Creo que el delantero tiene que demostrar su personalidad. O sea, jugué con el Madrid, con la selección o con los juveniles. Y hoy lo ha demostrado quizá ser uno de los mejores del equipo. Lo que ocurre es que, claro, aporta unas cualidades que nos hacen ser optimistas, ¿no? O sea, optimista como espectador, como jugador, hombre, pues... Gracias. Gracias.